Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy, amigos, les traigo esta nota porque veo que ustedes insistentemente andan buscando cuándo aumentan las pensiones. Me preguntan mucho que por qué nos llegó el aumento, pues aquí les voy a decir cuándo aumenta cada una de las pensiones de mis queridos adultos mayores y también para las lindas personas con discapacidad. Y bueno amigos, también les traigo esta nota que me encanta. Es un gran anuncio que se hizo hoy. Vamos a ver de qué se trata. Amigos, quédense conmigo. Continuamos. Amigos, sí, qué gran emoción que ya el Tren Maya está siendo una realidad y ya tenemos el primer tren físicamente en Cancún para que se hagan las pruebas necesarias y así en diciembre se inaugure toda la línea, todas las estaciones de este maravilloso y gran proyecto del sureste mexicano. Bueno amigos, y si quieren ver cómo está por dentro, quédense al final de este video. Aquí les traigo las imágenes, por supuesto. Y amigos, ahora sí, vámonos a lo que quieren saber. ¿Cuándo aumentan las pensiones? Vamos a la información. Continuamos. Amigos, el tema es que veo que ustedes me preguntan que qué pasó, vaquita, no que iban a aumentar, no me llegó mi aumento. Bueno amigos, pues vamos a hacer la aclaración de que este ron ron del aumento surgió en el mes de junio porque el presidente dijo que iban a modificarse las leyes tanto en el IMSS como en el Issste de pensiones y entonces eso abrió la esperanza para esperar que las pensiones en México se incrementen pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los cambios y las modificaciones a las leyes se realizarían en 2024. Así es que por lo pronto este mes no hubo aumento y les voy a decir ahora cuándo sí van a llegar esos aumentos. Vamos a la información. Continuamos. Número 1. Para las pensiones en el IMSS y en el Issste, los aumentos llegan en el mes de febrero cada año, amigos. Así es que ese será el siguiente aumento que se programe ya hasta 2024. Número 2. En el caso de la pensión para el bienestar de mis queridos adultos mayores, esta pensión incrementará en el próximo enero de 2024. Un 25% estarán recibiendo ya a partir de enero $6,000 bimestrales, todos ustedes queridos adultos mayores. Y vamos con la última pensión. Número 3. Para mis lindas personas con discapacidad, el aumento también va a llegar en enero de 2024. El porcentaje no lo sabemos, pero esperamos que puede ser entre un 3 y un 5%, dependiendo cómo cierre la inflación en diciembre de 2024. Amigos, pues ahí está el tema de los aumentos. Por el momento no hay nada. Todo 2023 cierra como hasta ahora, amigos. Y ya en 2024 será otra la situación. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Paquita Política. Vaya amigos, chao, besos, mua. Adiós.